Tu eres la tristeza El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que tu olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta Tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Música 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 Música